Estamos muertos, loco Vamos, vamos, vamos Ya, me están disparando, me están disparando Ay, 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 no, loco No, ya estoy muerto Mi momento ha llegado No, loco, me maté Y hola que tal mis papurros de YouTube Como están mi gente, sean bienvenidos al canal Mi gente, hoy les traigo una partidita que seguro les va a encantar Me invitaron a jugar a una escuadra mi gente Pero la verdad, esta escuadra me gustó Esta escuadra es muy unida mi gente La verdad no me hice tanta kill en este video Pero me gustó como jugaban esta personita Eran muy unidas Aunque ellos peleaban entre sí Porque quería que lo pararan y balan, etc Bueno mi gente, no les quiero alargar más el video Solo les pido que se suscriban, activan la campanita A los que son nuevos Y arrancamos con este video mi gente Espero que se la disfruten, que es lo más importante Y arrancamos Vamos a morir todos ¡Vamos! 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 Tenemos la escuadra aquí abajo Tenemos un compañero de nosotros allá abajo Vamos a ver si podemos salvarlo Esto se va a poner feo Y ahora que hacemos mi gente Tenemos que ir a parar nuestro compañero Antes de que lo rematen Tenemos que irnos rapidísimo Vamos un poco lento Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo remataron Vamos a ver si llegamos mi gente A matar esta escuadra Dos mil años más tarde Los tigueres son rabiosos Y una vez lo rematan Mirenlo aquí Mirenlo aquí Falta otro Falta otro Falta otro Falta otro Falta otro Que no se escuchen Toda la loquera Que estamos hablando Ustedes saben 4 y 4 Si Promueve este Dejame estar discutiendo Y salve ese tigre loco Que te lleves toda la moneda Y salve ese tigre Dejame estar discutiendo Que lo reviva loco No lo revivo No me reviva Oye digo que no lo reviva Este tigre está loco Como que no te reviva loco No me reviva loco Bueno mi gente Tenemos un tigre aquí adelante Vamos a ver si nos lo roban Por lo que ya No por todo amarillo No por todo amarillo Tenemos otro tigre Ah por todo amarillo Que yo voy a dar Ahí te venden estos tigres Me lo roban a mi Ustedes saben como es Como siempre me roban la tigre Pero por eso también parece que Ustedes los tiros regados ¿Qué pasó? Esta actualización Me van a robar la tigre No ya vayan rematen Lo maten ustedes Ya que después que me roban la tigre Este le estaba disparando yo Y ya se lo llevan Por eso es que Por eso no prendí yo el micrófono Porque si uno le dice Hay gente Una vez van y se lo roban Mi gente así es Pero este cuadro me está gustando Este cuadro me está gustando Este cuadro me está gustando Vamos a seguir Mejor Ahorita voy a prender El micrófono Para hablar con ellos Dios mío señor Mira ya hay un dúo Es un Es uno de un dúo Que le está disparando Ay 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 Jeje Este tigre está loco Como se pone a disparar Para ahí Sabiendo que es una cuadra Que hay El mate loco es ese El sabía que estaba muerto El sabía que estaba muerto Y entonces se pone a dispararnos Sabiendo que nosotros Es una escuadra completica Una escuadra Bueno me siente la atención aquí Se siente la atención mi gente Se siente la atención Bueno Escucha un carro Escucha un carro Escucha un carro Escucha un carro cerca No está aquí Si no me la van a robar No está aquí No me la van a robar Que le matamos el carro Le matamos el carro Si vamos a ver Si lo matamos A ver si no nos roban aquello Palmeto loco Palbito Ellos creen que me iba a robar La aquí otra vez Pero no van a poder robárnosla aquí Porque nosotros somos más astutos Le dimos un 202 a la cabeza Prrr Bueno mi gente Vamos a bajar a Bimaxaki ahora Ahorita les voy a prender el micrófono Porque yo no estoy puede hablar con estos tigres, ¿no? ahora aprendemos el micrófono y pero qué ha pasado bueno mi gente ya no llevamos ya no hemos llevado dos kills como estábamos allá así ya tenemos cuatro que mi gente son cuatro que dos en mil y dos activos y ayudamos cuatro que vamos a ver si no podemos llevar más de 4 en esta partida vamos a ver que no tenemos moneda para traer nuestro compañero bueno no ya tumba un compañero no puede ser que tumban otro compañero nosotros vamos a ver si aquel nos puede salvar wey loco salve el compañero de nosotros que lo tumban loco y que esto se va y loco si no bueno y no me escucha bien no bueno mi gente vamos a ver si podemos llegar a zona segura vamos a ver si podemos llegar a una figura la mejor escuadra que tenía mira aquí mira aquí mira aquí no 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 ya te loco lo mataron lo mataron loco después que yo lo tenía seco lo mataron el macho el tigre ese que lo mató vamos a meterme un botiquín y escucho paso de pichos para ustedes aquí ah pero mira la ramandola esa yo pensaba que me he matado este tigre ahí bueno mi gente vamos a ver si ganamos esta partidita mi gente vamos a ver si ganamos esta partidita ya te maté al tipo que corre venga 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 que aquí hay uno aquí hay uno venga lleguele rápido cuando puertos tigres son los que maduran muévanse ahí atrás que atrás que atrás se fue se fue se fue se fue el tipo por aquí que se fue se fue por el puente yo creo por ahí abajo bueno yo creo que hay paredes hay paredes aquí vamos a no puedes por un demonio es lo que faltaba cuando ya tumban uno en el cuadro de nosotros ya si es verdad que estamos muertos loco vamos 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 ya me están disparando me están disparando ay 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 no loco no ya estoy muerto mi momento ha llegado no loco me mato la zona loco ya tres albamos uno pero me mato la zona no puedes ser loco vamos Wiley que tu puedes vamos Wiley no palpiza este también loco no por lo menos tenemos uno vivo vamos Elia ay no puedes ser loco Elia vamos que tu sones banales Elia ya te loco yo pues tiene el micrófono ahorita ustedes no me escuchan los tigres como que no me escuchan a mi ya te buggeé el micrófono mi gente buggeé el micrófono porque ahorita lo tenía apagado y ahora estos tigres no me escuchan a mi ya te loco no te quedes ya te loco ya te loco tú estás muerto loco humo tensona no usted está muerto mi hermanado buena partida esta partida la voy a subir de uno aunque no no ganemos que se yo que vamos a no loco tú estás muerto loco míralo ahí ya no loco mira este aquí loco no esta partida la iban a ganar esta mira a ver no bueno mi gente estuvo buena la partidita en verdad pero la zona no agarro mi gente es un mal lugar bueno mi gente hasta aquí lo veo con el video espero que les haya gustado y hasta un nuevo video mi gente ya somos diamante uno no loco 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 yo no loco esto nada tiene